Fernando Andrade, jefe de autopavimentación, entregó un balance de las obras que se realizan en diferentes comunas del municipio, con el propósito de mejorar la movilidad. Ya en el día de hoy empezamos y vamos a seguir pavimentando, estamos en el sector de Prado del Campestre, en el 16 de marzo, en Alto del Campestre básicamente ya estamos prácticamente terminando, en el sector de Minas del Paraíso un murito de contención ya se definió, se va a hacer a través de la Secretaría de Infraestructura con el ingeniero Gerson González, estamos también ya en el sector de Olaya Herrera y vamos a reactivar otros barrios e inculcar el trabajo, nosotros tenemos para todo el año hasta diciembre, hasta febrero del 2019 aproximadamente tenemos ya recursos para pavimentar en Barranca Bermeja. Los recursos según Andrade para este objetivo están asegurados hasta mediados de 2019. Todos estos recursos son a través de un sistema general de regalía, un recurso que gestionó nuestro señor alcalde, el doctor Darío Echeverry, el 2016, en octubre, en agosto del 2016. La vinculación de la mano de obra local ha sido fundamental para la ejecución del proyecto de mejoramiento de las vías urbanas del municipio. Eso ha sido muy importante, la labor de ellos es lo que ha logrado que este programa tenga bastante éxito. Prados del Campestre, 16 de marzo, Minas del Paraíso, Olaya Herrera, entre otros, se benefician de esta iniciativa, de la que también participan activamente la comunidad.